Ofensiva contra las organizaciones multicrimen, en medio de los controles en las terminales marítimas del país se logró la incautación en el puerto de Cartagena de 143 kilos de cloridato de cocaína, droga oculta en un contenedor con harina de trigo lista para zarpar. Oculta en una calidad adecuada en el piso de un contenedor con mercancía y transportación con destino a Europa. Con este resultado se evita que 357.000 doces lleguen al continente europeo, donde su valor alcanzaría un aproximado de 6.4 millones de dólares. La inspección se desarrolló cuando uniformados detectaron que los sellos de uno de los contenedores con destino a Bélgica estaba modificado. Uno de ellos a través de escáner observa unas imágenes rectangulares de color amarillo en el piso del contenedor y al introducir el taladro hallaron 480 paquetes rectangulares que dieron positivo a Narco 3, un operativo que se suma a la ofensiva contra el narcotráfico que desarrollan las autoridades en este momento. Otro resultado obtenido en esta ofensiva fue el hallazgo y destrucción de un gigantesco complejo para la elaboración de cocaína ubicado en zona montañosa del sur de Bolívar. El lugar estaba conformado por siete estructuras rústicas en las que se realizaban las distintas etapas del procesamiento. En canecas, placas de secado, hornos y en proceso de embalaje fueron hallados 4.628 kilogramos de cocaína y 744 kilogramos de pasta de base de coca. En lo corrido de este año, las autoridades han incautado 293 toneladas de cocaína y capturado 43 mil personas relacionadas con el delito de tráfico de estupefacientes. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.